Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 22 de diciembre del año 2023, día del sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Y precisamente con la Lotería de la Navidad comenzamos con esa noticia del día y es que precisamente el gordo ha caído aquí en el municipio de Mogán en un establecimiento de Arguineín. El número 88.008 ha sido el agraciado y ha tocado aquí, en nuestro municipio. 88.008. ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! El girasol de la suerte aquí en Arguineín, en el municipio de Mogán, ha dado uno de los premios grandes de la Lotería de Navidad. Les hablamos del gordo, el 88.008. Se ha dado en este establecimiento y hoy nos hemos acercado hasta aquí para ver cómo ha sido su primera reacción. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos celebrando aquí. ¡Felicidades! Súper contentos, la verdad. Es un curro, todo el año trabajando, todo el año ahí. Las chicas han empezado un trabajo impresionante. Y bueno, yo creo que lo merecíamos. Sobre todo a quien le tocó, a quien les tocó, a quien no lo sé. Y vamos, estamos súper contentos, la verdad. Es una buena nueva, una sorpresa para todo el guineín. Y súper contentos, la verdad. Muy emocionados. Están ellas súper emocionadas. Ellas son las artífices, la verdad. Porque son las que trabajan aquí. Yo soy el que está en la logística, la parte de atrás. Pero ellos son las que la trabajan. Muchísimas gracias. ¿Cómo se enteraron? Nos enteramos ahora por una amiga que nos mandó un mensaje. La delegación todavía no nos ha avisado. Claro. Sí, ahí tengo un champán. Venga, ahorita chiquillo. Felicidades por los que les hayan tocado, la verdad. Me alegro mucho de haber repartido premios, la verdad. Con mucha ilusión. Oye, la primera vez que reparten este premio aquí. No, ya hemos repartido la cuenta. Pero un primero jamás, nunca. Súper, súper contenta. Llevamos seis años con la tienda y la verdad que... Súper ilusionada. ¿Tienen alguna idea de a quién le pudo tocar? No, no, no. Porque claro, la máquina va sacando números, van comprando y no sabemos. Hasta que la persona aquí no lo compruebe. Y si no vienen aquí, pues no, nos vamos a enterar. Pero bueno, esperemos que sí, que vengan y que nos tomamos algo con él o con ella. No sabemos. ¿Cómo lo van a celebrar? Y no sabemos, no sabemos cuántos números nos hemos vendido tampoco. Con lo cual, pues yo creo que, no sé, que sean muchos. Que sean muchos. ¿Cómo lo van a celebrar entonces? Nosotros, vamos. Vamos a hacer una fiesta aquí hoy tremenda, vamos. Ahí por todo lo alto. Creo que nos lo merecemos. Hemos trabajado bastante, la verdad. Estamos todo el día trabajando. En fin, que súper contentos, súper contentos. Y sobre todo por las personas que les haya tocado, que lo importante no es nosotros. Ya no solo con el trabajo, ya es suficiente para nosotros. Venga, vamos. Acérdate. Venga, vamos, venga. Venga, ¡ahari Nathalía! ¡Fuega! ¡Fuega a pasar! ¡Fuega a pasar! ¡Fuega! Venga, spreado,Ahari, Fernández. Venga. ¡Venga y va, buenas lessen! ¡neyno! ¡Gracias! Esta misma mañana también ha tenido lugar la sesión plenaria del Pleno Ordinario del mes de diciembre. En ella, entre los principales puntos, se han aprobado de forma definitiva los presupuestos para el año 2024. El Pleno de Mogán ha aprobado de forma definitiva este viernes 22 de diciembre el presupuesto general de 2024 del Ayuntamiento por un importe de en torno a 51.262.000 euros. El próximo ejercicio económico prevé un incremento del 5,59% respecto al actual, quedando esto reflejado en partidas como la del área de política social, que aumenta en un 17,35% para dar continuidad y mejorar los servicios a disposición de personas mayores con discapacidad y en situación de dependencia. Respecto al capítulo de inversiones, incrementa en torno a un 30,53% con respecto al año 2023. También se ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, se ha aprobado definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua. Y por último, se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza fiscal reguladora del canon de aprovechamiento en suelo rústico, una regulación de la que hasta ahora carece el municipio. Hemos celebrado en el día de hoy el último pleno de este año 2023, un pleno donde principalmente hemos aprobado de manera definitiva un presupuesto de algo más de 51.200.000 euros para el ejercicio 2024. Un presupuesto que se incrementa en algo más de un 5% con respecto al año anterior y que ve reflejadas mejoras sobre todo en partidas de política social, donde en su encomienda supera el 17% de su vida, pero también otras mejoras en educación, en cultura o en deportes, entre otras. Inversiones de algo más de 2 millones de euros. En definitiva, pensamos que es un buen presupuesto para seguir llevando a cabo el programa de gobierno que estamos desarrollando. En la tarde de ayer, la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogió la obra de teatro Eclipse de Mar de las Escuelas Artísticas. Esta obra se enmarca dentro de la programación navideña. La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogió en la tarde de ayer la obra navideña Eclipse de Mar, preparada por el alumnado y profesorado de las Escuelas Artísticas de Mogán, dentro de la programación del municipio para estas fechas señaladas. Este espectáculo se trata de la primera obra escrita y dirigida por el actor y profesor de teatro de las Escuelas Artísticas Abraham Santa Cruz. El argumento gira en torno al mundo del reciclaje y el consumismo, en especial en estas fechas navideñas. Por un lado, se representa el mundo de los peces preocupados por la desaparición de su especie. Por otro está el mundo de los plásticos que luchan, se movilizan y aunan fuerzas para dominar el mundo. Y finalmente, los humanos representan la ignorancia, un mundo absurdo que no se entera de nada. Eclipse de Mar pretende hacernos reflexionar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta y los seres que habitan en él. La música en directo, la interpretación y la danza se abren paso ante una escenografía realizada con material reciclado para transmitir este mensaje. Les hablábamos estos días de un encuentro benéfico organizado por el Club de Fútbol de Mogán. Y también el Club Deportivo de Arguineguín y el Club Deportivo Femarguín organizan para hoy viernes y mañana sábado un torneo benéfico. Entre hoy viernes y mañana sábado 23 de diciembre, el Club Deportivo Femarguín Espar Gran Canaria y el Club Deportivo Arguineguín celebrarán el torneo benéfico Un Niño, Un Juguete, Una Sonrisa. El campo de fútbol de Arguineguín acogerá este encuentro de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevin, junto a varios clubes deportivos de la isla que disfrutarán de estos días donde el fútbol será la excusa perfecta para recaudar juguetes para aquellos que lo necesiten, sobre todo en estas fechas tan señaladas. Toda la recogida solidaria de este torneo será enviada a la Casa de Galicia de Las Palmas y a la Asociación Kilómetros por Sonrisa. La idea salió hace un par de meses de organizar en Navidad un torneo de Prebenjamín, Benjamín y Alevín, con equipos sobre todo de la zona sur y la idea es que participáramos todos, los niños lo pasaran bien y se acostumbran los niños a intentar ayudar a los otros niños que no pueden recibir regalos por Papá Noé o por Reyes porque no les da tiempo llegar a ellos y la idea es esa, hacer el torneo y que cada niño y cada padre pueda tener un detalle. Tendremos allí una cosa preparada para guardar esos regalos y mandárselo a las personas que tienen que repartirlo, entre los niños que no lo puedan llegar, que los niños de aquí del sur tengan un torneo más y jueguen un par de partidos más y se lo pasen bien, una convivencia porque va a ser la que gala el torneo, sobre todo esta tarde, es de 5 a 8 o 9, pero mañana es de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, será el torneo y es recogida de juguetes y todo irá para el tema de la asociación de Galicia de recogida de juguetes, es la idea, con la que se hablaron y alguna asociación más ahí que ahora mismo no la tengo en mente. Sí, bueno, invito a todo el mundo que quiere ir por allí y quiere aportar una ayuda a esas personas, a esos niños que les cuesta que lleguen los reyes y papá nueve a sus casas, pues que puedan ayudar con un detalle. Estamos a viernes y encaramos un fin de semana donde celebraremos Nochebuena y Navidad y en este fin de semana pues habrán varios actos dentro de la programación navideña del municipio de Mogán que les pasamos a informar. Mañana sábado 23 de diciembre a las 5 de la tarde tendrá lugar en la cancha municipal de Mogán Pueblo talleres navideños e hinchables. A las 7 y media el Centro Cultural El Mogán acoge el espectáculo La Mágica Navidad de la compañía Carolina Purpurina y posteriormente la visita de Papá Noel. Recuerden adquirir las entradas gratuitas a través de agendamogan.es. Por otro lado, Arguineguín celebra la misa, encuentro de villancicos y pasacalle a partir de las 8 con las parrandas, los pescadores, guayajares y Arguín. El lunes Papá Noel recorre el barranco de Arguineguín a las 4 de la tarde con salida del Sao y llegada a El Horno. Y a partir de las 5 y media de la tarde comienza la misa de Navidad en Beneguera y posteriormente la representación del Belén viviente a las 7 y media en La Cardonera. Recordar que Global tiene un servicio especial de transporte con salida desde Playa de Mogán a las 5 de la tarde y regreso a las 9 de la noche. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado. El tiempo inestable nos acompañará en las próximas horas con esa dana que se está acercando a las islas y que tendrá mayor incidencia sobre todo en la jornada de mañana. Comenzamos con el archipiélago canario. Como pueden ver a mis espaldas la probabilidad de calima ligera. Sorprende aunque venga la dana en la isla de Lanzarote y de Fuerteventura en la jornada de mañana. Sí es verdad que tendremos cielos cubiertos sobre todo en la primera mitad del día en la provincia occidental concretamente alguna probabilidad de chubascos intensos localmente sobre todo por ejemplo en la isla de La Gomera. Pero por lo general tendremos nubes y claros en la jornada de mañana. No se descarta alguna que otra descarga mayor en alguna de las islas de mayor relieve. El viento será principalmente de componente este y las temperaturas no subirán grandes cambios. Simplemente un leve descenso de las mínimas y las máximas se estabilizarán en la jornada de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria tendremos esas nubes y claros durante toda la jornada. La probabilidad de precipitaciones será mayor sobre todo en la primera mitad del día con mayor incidencia sobre todo en la cumbre, en la zona central de la isla donde puede ser, donde puedan haber chubascos localmente fuertes. El viento también será de componente este durante la jornada de mañana y habrá un leve descenso de la temperatura sobre todo mínima. Y en cuanto al municipio de Mogán tendremos nubes y claros también. Un tiempo algo inestable porque la dana no sabemos con precisión cómo va a incidir en las diferentes islas. Puede que haya algunos chubascos en el municipio, sobre todo en la tarde, pero no se sabe con exactitud. Sí es cierto que las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 12 grados de mínima. Y el tiempo, el viento será concretamente de dirección variable predominando el viento de componente este. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de radio, televisión en Mogán, porque podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión seguimos entrevistando al personal de las escuelas artísticas y charlaremos con Pepito, como es conocido coloquialmente, el profesor o monitor encargado de darle clases en específico a los usuarios del centro ocupacional, entre otras tareas que desempeña dentro de las escuelas artísticas. Ya lo saben, disfruten de la entrevista y nosotros nos despedimos, pero antes de despedirnos queremos también aprovechar la ocasión para desearles una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. ¡Séan felices!